Gracias por seguir en MamosDeportes.com El próximo mes de mayo se va a dar la pelea más esperada en todo el siglo en el mundo del box Cuando Floyd Mayweather Jr. enfrente cara a cara al filipino Manny Pacquiao El día de hoy salimos a las calles de la Ciudad de México Para ver qué es lo que opina la gente mexicana de cara a este encuentro Y quién es su favorito para el combate del 2 de mayo ¿Cuál es su favorito y por qué? Manny Pacquiao, ¿por qué? Porque ha sido una persona que ha estado muy dentro del box Ha ganado muchas peleas Yo digo que Pacquiao, porque lo he visto en sus peleas y la verdad es que es muy bueno Me late ese güey Claro que sí, pues espero que sea una pelea que aguante Pacquiao Porque Mayweather sí es uno de los fuertes y la verdad Pacquiao, pues tiene mejor velocidad y más resistencia Pacquiao ¿Por qué Pacquiao? Porque pega muy fuerte, porque es muy veloz, por la historia que tiene Yo creo que es Manny Pacquiao, para mí siento que es un buen boxeador Yo creo que Manny Pacquiao, porque es un excelente boxeador y creo que tiene una excelente trayectoria Pacman ¿Por qué? Eh, mucho quilate, pega duro, velocidad, estrategia Oye, ¿no crees que después de la pelea con Juan Manuel Márquez ya perdió mucho prestigio Manny Pacquiao? Eh, probablemente sí, pero este, aquí va una pelea muy dura, que para él va a ser su prestigio, ¿no? O sea, pierde o gane Para nada, fue un golpe de suerte, se lo encontró No, la verdad no lo creo, yo creo que él está preparado para esta pelea Sí, sí perdió, pero no importa, él sigue siendo bueno, sigue siendo uno de los favoritos Pues no, no creo, yo creo que la experiencia, siempre va a ser la experiencia, ¿no? Antigua Ya se repuso, ya se repuso, ya, ya he hecho varias peleas ya, tres o cuatro creo, sí, ya se repuso, sí ¿Su pronóstico, cuántos rounds gana o se van hasta Decisión Unánime? Se van a ir a Decisión Mientras no esté arreglado, seguramente será una buena pelea Y creo que va a durar muchos rounds, ¿no? No creo que va a terminar en los primeros rounds No, yo creo que se van hasta Decisión Unánime Yo creo que va a ser Decisión Unánime El séptimo, más o menos, el séptimo No, se van hasta Decisión Unánime, sí No sé, yo creo que en el tercero